Una noche de música y baile en el distrito de fiestas de Pekín. Sus padres frecuentaban salones de bailes familiares, pero la juventud de hoy prefiere algo más pasional. Al principio diría que el 75% de quienes bailaban salsa en China eran extranjeros. Ahora es todo lo contrario, aproximadamente el 75% son chinos. Es decir que la población de bailarines chinos aumentó. Las fiestas como esta son cada vez más populares. Quienes asisten dicen que bailar salsa hace que divertirse y hacer nuevos amigos sea más fácil. Los chinos no es como yo pensaba. Los chinos pensaban que eran tímidos, que no podían dar, que no podían ser, pero bueno. Los chinos, yo tengo aquí un año ya en China, y los chinos pueden dar más de lo que pienso. Los chinos van muy bien con la salsa, les gusta mucho la salsa, la bachata, mucha música latina. Para muchos es una pasión. Y hay decenas de nuevas escuelas de salsa en Pekín para satisfacer la creciente demanda. Aprenden nuevos movimientos, paso a paso. Pekín se ha vuelto muy internacional. La salsa es un baile que viene del exterior, y ahora cada vez más personas están abiertas a otras culturas. A mí me interesan todos los aspectos de la cultura extranjera, pero sobre todo el baile. Los mejores se preparan para el Congreso Nacional de Salsa, que se celebrará en octubre aquí en Pekín. Esperan atraer a miles de participantes del mundo entero, pero para los principiantes será solo una posibilidad de divertirse y de tratar de aprender una nueva forma de moverse con la música. ¡Gracias!